Sí, bueno, por ahí era un poco inesperado para la gente de afuera, pero nosotros trajamos mucha bronca porque pensamos que en el partido de vida no fue el resultado que debería haber sido, así que fuimos con mucho trabajo, con mucha humildad, sobre todo con mucho trabajo en silencio y nos traemos un resultado increíble, ya aseguramos una copia internacional de nuevo para este equipo que de a poco se va haciendo grande. Bueno, ahora pensando en la final, un San Antonio que ha sido complicado en estos partidos. Sí, un San Antonio durísimo, que viene también y da un mensaje fuerte eliminando a Bolívar y ganando su final con contundencia, así que nada, mañana ya de nuevo volvemos al trabajo, a pensar en el miércoles que tenemos una final hermosa y sabemos que es un partido de 180 minutos, así que tenemos que trabajarlo de la mejor manera. También mentalizados porque la final se resuelve en Entre Ríos, así que hay que trabajar la cabeza para eso también. Sí, como te decía recién, son partidos de 180 minutos, sobre todo sabemos que ellos se hacen muy fuertes en su cancha, así que nada, lo importante es hacer un buen partido el miércoles, que deje la llave a favor de nosotros y así poder ir también el domingo a desplegar otro juego.